Recuerdos, ¿no? Y lo que ocurre es que dentro de este vasito que tengo aquí había más canicas. Había dos canicas más. Para mí también no. Para ti también. Ve quién ha recibido una canica, tú. Hay dos canicas más. Ella está loca ahora mismo. ¿Quieres usar una ahora? Tú usas las canicas. ¿Sí? ¿Quieres usar una ahora? Sí. ¿Quieres usar una ahora? Pues venga, vamos a ver qué es esto. Hola a todos. Bueno, yo lo que voy al grano, que si no luego me enrollo. Lo que me han hecho de menos de Noemí es, bueno, básicamente verle todos los días. Y cuando de repente entraba y echaba alguna bronca o nos daba alguna lección, pero que luego te servían muchísimo. Y no sé, muchas veces cuando nos encontrábamos más venía a vernos en la habitación. No sé, cuando venía a Noemí siempre era porque o algo pasaba o porque algo nos quería explicar o porque nos quería decir que estábamos bien o cómo estábamos. Siempre me acordaré del día que Rayo estaba un poco estresado porque estaba nervioso por la gala y Noemí vino y estuvimos todos hablando en la terraza. Esos son momentos que se te quedan. Y he hecho de menos, pues, todo. Yo me voy hablando contigo, Noemí, lo sabes, y te quiero mucho y tengo muchas ganas de volver a verte. Y realmente eres nuestra mami dos, o sea, que cuidadla mucho. Y espero que me pongo bien el piscín, que me lo estoy viendo. Y eso, que nada, que Noemí, que te queremos un montón. No sé si se podría hacer un copia al otro vídeo, pero por favor, añadir también que he hecho mucho de menos los abrazos de Noemí. Porque se ha convertido el chat en... ¿Me voy a morir o algo? Porque hemos dicho, los chicos están muy bien, vamos a putear a alguien. Bueno, bien, ¿no? Bueno, es que son mis niñas. Qué guapa, ¿no? Bueno. ¿Quieres decir algo a Aitana? ¿Eh? ¿Quieres decir algo a Aitana? Sí, que la quiero mucho. Aitana es muy guay. Que es excepcional. Y que tiene una cosa que es mágica, que es las dos, las dos, que son ellas mismas y... Es verdad. Les da igual todo. Y eso, bueno, es su encanto. Y son súper talentosas. Y son mis hijas. Tengo una de hijos. Una cosa. Bueno, chicos. Hostia, lo siento, de verdad. Se estoy quitando protagonismo y no me gusta nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!